Cuando las instituciones y los privados se unen, salen cosas maravillosas. Por eso nos vinimos acá, a Baco, un maravilloso restaurante que le dio la oportunidad a parceros para que pudiesen trabajar acá. Realmente ha sido todo un proceso muy genuino. Contactamos con el programa y bueno, así fue que empezamos a trabajar. Casos exitosos tenemos tres, que son parte de nuestro orgullo, y ellos ya van a cumplir un año. El 3 de octubre cumplen un año trabajando con nosotros. Justo en este momento tengo más de 20 vacantes, donde claramente ya acudí a parceros para ver recursos buenos para poder vincular. Como Baco, tenemos muchas empresas privadas con las que hemos logrado hacer alianzas para transformar la vida de nuestros parceros. Y estamos con dos casos exitosos, Paola y Cristian, que ingresaron al programa parceros y lo culminaron con un trabajo. Ya llevaba varios meses desempleada y la oportunidad me la brindó parceros a ir a una entrevista de trabajo. Así como Paola también está Cristian, que hizo parte de Parceros por Bogotá. Yo invito a los jóvenes a que conozcan el programa parceros, que nos ayuda a conseguir oportunidades laborales, también de estudio, y nos da esa oportunidad de salir adelante. Así como Cristian y Paola, más de 4 mil jóvenes han ingresado a un empleo formal gracias a Parceros por Bogotá. Hoy, más de 28 mil jóvenes hacen parte de Parceros. Invitamos a todos y todas que conocen el programa Parceros por Bogotá, porque Bogotá tiene mucho que contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!